El tema seguramente que se han tratado y que ustedes han recibido muchas inquietudes en el Consejo Deliberante es el tema del avance de la droga, más específicamente en los jóvenes de nuestra ciudad. Sí, justamente Miguel, es un tema que nos preocupa a todos, a todo el bloque de concejales, por eso es que también lo tratamos en esa reunión. Si bien son algunos temas que, algunas cosas que se hablaron son muy privadas, que no las vamos a hacer públicas, pero la intención está en la lucha. El principal, que estuvo conversando con nosotros, que en realidad no es de la brigada, el señor de la brigada llegó tarde, porque bueno, justo él tenía otras actividades emergentes, pero nos explicaba que están trabajando, quieren trabajar y están trabajando, tal vez con un poco de perfil bajo, ¿no? En los diferentes valles. Creo que habló del barrio de San Antonio, no recuerdo en tu momento, en Piquete Cavado. Están trabajando con los jóvenes y con los centros vecinales para poder lograr un compromiso mayor y poder rescatar a los chicos de estos flagelos. Que sabemos que no es Joaquín de González, es todo el mundo, el país, la provincia, que está viviendo esta situación. Y si no tiramos la soga para el mismo lado, Miguel, Chicago, no vamos a encontrar la solución. Acá todos nos queremos comprometer. ¿Tienen pensado, por ejemplo, ustedes invitar a otras instituciones educativas, a los directivos para plantear este tema del flagel de la droga? Sí, justamente lo que conversábamos con los señores de la policía, particularmente yo como docente, le decía que tenemos que hacer un lado a la burocracia. Y ahí me hallaron la razón. De que hay que hablar con palabras fáciles y comunes. ¿Por qué? Porque por ahí ellos dicen, necesitamos el apoyo del docente, el apoyo del ciudadano común, del vecino que denuncie, que vea. Pero ¿qué seguridad brinda esto a la persona que quiera dar una información? O sea, sabemos que vivimos en un pueblo chico, Miguel. ¿Qué seguridad le brinda al docente que avise de una situación? O al vecino que denuncie la situación. Tenemos que asegurarnos de que va a existir una privacidad y una seguridad. Porque si no estamos expuestos a retrimendas, y todos sabemos que tenemos familia y cómo se manejan estas situaciones en el mundo de lo que es la drogadicción y todo lo que significa esto. Es un tema muy delicado. Lo que sí coincidimos entre todos es que sí pueden tener el apoyo y el compromiso de las instituciones, de los docentes, del ciudadano. Pero creo que las personas mejores preparadas para esto son los policías, la unidad policial de seguridad. Por lo cual se les pidió que seamos prácticos. Si bien ellos nos explicaron, todo esto requiere seguir un procedimiento legal que a veces es burocrático, pero llegaron al compromiso de tratar de dejar un poco la burocracia de lado y poder empezar a trabajar para que esto disminuya. Pero aclaremos que esto tiene que ser un trabajo con gente, ¿no? Y hablamos sobre el compromiso policial, disculpame este pedacito que quiero acercar, que ahora se está fomentando a nivel provincia la carrera de policía. Entonces manifestábamos los concejales debemos crear policías y formas.